¡Hola! Ay, me pasé de largo. No, hoy un día loco, muy, muy excitado, un día muy especial, porque dentro de un rato nomás terminamos ahí en el Maipo, y bueno, hay ovaciones, la gente que ruge, yo no voy a terminar nunca, ¿eh? Hoy tengo hasta el amanecer con los autógrafos, lógicamente, ¿no? Tengo mucha gente, está el grupo Convivencia, ahí, locos, todos. Le digo que esa gente me lo pone a uno de los pelitos de punta, ¿no? ¿Cuánto dinero hay ahí? ¡Ay, por Dios! Bueno, están muy interesados, bueno, es hora que uno consiga a alguien con dinero. Bueno, no, 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 mal, no, no piensen mal, ¿eh? No, al contrario, yo he dejado mi dinero siempre por ahí, perdido. Bueno, no, y quiero avisarles que hoy terminamos en el Maipo, pero vamos a ir, vamos a la gira, estamos el 21, 22 y 23 en La Plata. Freddy, estate atento ahí, ¿eh? Va, prepara todo. Después vamos a Mendoza el otro fin de semana, el otro vamos a Bahía Blanca, enfrentar a los frescos del sur. Y bueno, ahí estamos. Y hoy yo corriendo desesperado porque tengo... ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Una mariposa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Desesperado, ah, no, señores... Bueno, esto es el galán de América, ah, a ver. Con todo, aquí con nosotros, Guillermo, Nimo, Pito. ¿Qué pasa, José? Dejalo, soltale el pito, dejalo que venga con él. José, hace el favor, ¿qué estás haciendo? No se deje manosear usted, Nimo. No se deje... Dejá el pito, que lo traiga para acá. Ah, ahora un aviso, vamos a hacer un aviso. Todo lo... Vení acá, dámelo.